Vale, no sé si lo sabéis, pero ya existe la competencia y el libre mercado en España y en Europa, por mencionar así un continente entero. Poquito a poquito, una de recursos humanos que nos va a explicar que los salarios no, no, no pueden subir ni nada y que... bueno, ya veremos. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es Conto de cazaprores, porque las chorradas prores las cazamos al vuelo y vamos a explicar cómo subir los salarios. Hace falta subir los salarios y, de verdad, España tiene unos salarios horribles. Aquí se va a explicar cómo hacer para que suban. Montando huelgas y... No, 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 o sea, los salarios no suben no trabajando, o sea, así no suben. A ver qué dice esta mujer. Y vosotros mismos reconocéis que queréis que bajen el salario mínimo o que no exista para pagarle menos a los trabajadores. Básicamente a esta mujer le habían dicho por TikTok que, pues, queremos que bajen el salario mínimo o que lo eliminen o que quiten regulaciones, un montón de más de cosas, para que suban los salarios. Bueno, básicamente lo importante es que haya muchas más empresas, que sea cada vez más fácil abrir una empresa, que haya muchísimas y que esas empresas compitan entre ellas para conseguir trabajadores y que, por lo tanto, tengan que subir el sueldo. Porque si no, pues no conseguirían trabajadores. Y le comentan, no es fe en las empresas. Es que es la consecuencia de la competencia. ¿Por qué los salarios en España son muy bajos? Porque hay un... A saber cuánto paro hay, ¿vale? Hay una barbaridad de paro. Entonces, claro, los trabajadores compiten por los puestos de trabajo y los salarios tienden a bajar. Si las empresas compitiesen por contratar a trabajadores, pues tendrían oferta y demanda. Es que es muy simple. No es fe en el mercado. Es fe... Es un hecho, es ciencia. Oferta y demanda, ya está. Esa historia de, porque si quitáis el salario mínimo, entonces las empresas competirán entre ellas por el talento, por los trabajadores y ofrecerán condiciones mejores, pues es básicamente una patraña. Ya existen empresas que compiten por determinados trabajadores. Representan un porcentaje ultra minimísimo de los trabajadores y de las empresas. Como sabéis, trabajé en recursos humanos y yo trabajé en empresas de este estilo, en las que se contrata a personas que literalmente están siendo continuamente bombardeadas para contratarlas. Estas personas son las únicas que tienen capacidad de negociación y de hacer presión para tener unos salarios, por ejemplo, dignos. Dice, a ver, estos trabajadores tienen sueldos muy buenos, no nos vamos a engañar. Y dice, esos son los únicos que pueden tener un salario digno, los ejecutivos, o sea, está entiende por salario digno, salario ejecutivo. Pero bueno, vamos a analizar el tema y vamos a explicar esto, pero vamos a empezar analizando el razonamiento. Es que la gente tiene problemas serios para razonar. De verdad, se sabe argumentar muy mal. Hay problemas serios de pensamiento. De verdad, el sistema educativo es horrible. Y está diciendo que no es verdad que habiendo muchas más empresas se va a competir por los trabajadores porque ya hay un sector que sí que se está compitiendo por ellos y que tienen los sueldos muy altos. Estás dándome la razón, o sea, estás dando la razón, de verdad. O sea, su argumento es que solamente ellos pueden. Sí, sí. Porque tú partes de la premisa de que en España hay libre mercado y con Pene... No, 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 en España hay mercado. ¿Libre? No. Ojalá. En España hay muchísimas regulaciones. Una barbaridad. De hecho, existe el salario mínimo. Tú bien lo sabes. Si hay salario mínimo, no hay libre mercado. Si hay salario mínimo, no hay libre mercado. El mercado no es libre si hay salario mínimo. El mercado no es libre si hay salario mínimo. Luego hay otras muchísimas cosas. O sea, si solamente existiese el salario mínimo, sería fantabuloso. Pero no, hay muchísimas otras cosas. Montones de regulaciones, licencias y demás. ¿Y qué pasa con los salarios? Pues que cuantas más regulaciones haya, pues menos empresas. Cuanto más difícil sea abrir una empresa, menos empresas. Si tú pones un sistema de licencias para abrir negocios, pues habrá menos empresas, habrá menos negocios. Si tú por el estado limitas la cantidad de empresas que pueden abrir con todo este sistema de licencias por nuestro bien, para garantizar que nos ofrezca un servicio... No, no. Deberían liberarse todas las licencias y que el cliente elija. Porque si se obliga a tener licencia y se limitan las licencias, pues entonces habrá menos empresas que compitan por los trabajadores. Y entonces los salarios serán más bajos. Estamos generando artificialmente escasez de empresas y por lo tanto sueldos bajos. Es decir, si eliminásemos las licencias, pues habría más empresas y se competiría por trabajadores. Vale, o sea, tenemos que ella entiende que sí, que para un sector de la población sí que se compite por ellos y sí que se aumenta el salario ahí. Pero bueno, o sea, si eliminamos las licencias, ese sector que ella admite que eso pasa, aumentaría a más gente. Ahora, imaginemos que eliminamos pues trabas burocráticas, regulaciones de no sé qué, no sé cuántos, cosas que imposibilitan o hacen que no sea rentable ciertas empresas. Pues ya está, habría más empresas y el sector ese por el que compiten, pues aumentaría más. Y luego llegamos también al salario mínimo. ¿Qué pasa con el salario mínimo? Hay que entender cómo funciona una empresa y por qué abren las empresas y dónde abren las empresas. Vamos a ver, las tasas de retorno de la inversión tienden a igualarse. Es decir, si tú ves que un sitio da un 10% de intereses, otro da un 15% y otro da un 5%, a mismo riesgo, pues ¿dónde lo vas a meter? Al 15%. Tiendes a ponerlo donde más rentabilidad haya. Y eso pasa en todos los sectores. Todos los sectores tienden a igualarse porque los inversores van llevando el dinero de aquí para allá para conseguir el máximo beneficio. Entonces, ¿qué pasa con el salario mínimo? Imaginemos que ponemos un salario mínimo en España muy elevado y no ponemos salario mínimo en otro sitio. Los costes de abrir una empresa aumentarán en España. Los costes de abrir una empresa no aumentarían en ese otro sitio. Por lo tanto, ese otro sitio daría más beneficios. Aquí sí, tendríamos los sueldos más altos, bla, 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 momentáneamente. Pero es que allí habría más inversión, habría más empresas, abrirían nuevas empresas. Y entonces las tasas de inversión acabarían equilibrándose. Porque es la tendencia esta. Lo que pasa es que el paro habría disminuido allí y aquí se habría congelado porque estamos evitando la inversión. Allí disminuiría el paro y al final, pues como habría más empresas, más empresas, más empresas, se acabarían compitiendo y acabarían los salarios pues más o menos igualándose, tendiendo hacia un cierto punto. Pero allí habría habido inversión y aquí no. Entonces habría menos puestos de trabajo aquí y los sueldos pues se estarían congelando y no estaríamos capitalizando. Entonces cuantas más trabas quitamos, cuantas más regulaciones y demás, pues más expandimos ese grupo de personas que admite ella. Que sí que pasa para algunos, pues estaríamos aumentando eso a más y más y más trabajadores. ¿Y qué pasa si disminuimos impuestos? Pues lo mismo, las tasas de retorno aumentarían. Por lo tanto, llegaría inversión, habría más empresas, se contrataría más trabajadores y subirían los sueldos. El momento en que España llegase a tener, pues yo que sé, un paro del 2%, 3%, porque hubiésemos eliminado regulaciones a mansalva y bajado los impuestos, los salarios serían espectaculares. ¿Por qué los salarios no son iguales en todo el mundo? ¿En serio? ¿Por qué no son iguales en todo el mundo? No, por las luchas sociales. ¿Por qué donde menos luchas sociales, menos regulaciones, menos sindicalización de bla bla bla, los salarios son más altos? ¿Por qué donde más intervencionismo hay, donde más regulaciones, donde más impuestos se dan, los salarios son más bajos? ¿Por qué? ¿En serio? Es que estas cosas que intentan ayudar a los trabajadores mediante sindicatos, regulaciones, leyes, Estado, política y tal... La conclusión y lo que observamos, empíricamente y todo, es que los salarios son cada vez más bajos. En Suiza, paraíso fiscal y todo eso, los salarios son desproporcionados. ¿Por qué? Pues porque no hay regulaciones. Pues porque no hay luchas sociales y regulaciones y sindicatos así muy allá. Eso es lo que importa. Cuanto menos sindicatos haya y cuanto menos leyes sindicales y chorradas de esas y basuras, salarios más altos. Es un hecho. Es que es un hecho, lo podéis analizar. Podéis ir país por país mirando qué salarios hay. Y si es muy intervencionista, poco intervencionista, lo podéis ir viendo. De verdad. Pero no, pretender engañar, que no, que hace falta más sindicatos, más luchas de estas. Y no, en serio, de verdad, tanto cuesta. Es que es simplemente observar, ya está. En serio, a ver si nos quedamos ya chorradas de la cabeza, mentiras horribles que nos han ido contando y nos ponemos ya serios con este tema, por favor. Si es que los salarios dependen de la productividad. Y la productividad no aumenta haciendo huelgas y quemando cosas y destruyendo, sino creando. Cuanto más crees, cuanto más inviertas, cuanto más capitalizas y cuanto más se trabaje en producir y aumentar la producción, pues más salario, más producción hay para repartir y para asignar a cada uno lo que está produciendo y cada uno que se ve su productividad. Es que es obvio. Pero no, prefieren aumentar salarios quemando cosas. Es muy coherente. Sí, 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 sí. Pero bueno, muchísimas gracias a los Patreons, un saludo y nos vemos.